Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de The Legend of Zelda No, esperen esto no es Legend of Zelda No, no Esto es The Evil Within, ah no tampoco Esto es Alice Madness Returns No quiero hacer esto No quiero luchar contra esa cosa ¿Vieron? En mi mente dije esto de Legend of Zelda Esto es The Evil Within, esto es cualquier cosa Menos Menos La lucha Contra La ruina Colosal ¿Cómo se llame? No me interesa tu nombre, solo se que es horrible La ruina colosal Ok La ruina colosal nos mata de un solo golpe Tal vez un poco mas pero no tenemos nada de vida La pantalla parece indicar que en cualquier momento Se nos va a activar el Nuestro poder mágico De la De la cosa esta, el modo histeria ¿Pero cómo se me activa el modo histeria? Si el tipo me mata de un golpe No, 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 no Cosa fea, no, no quiero hacer esto, no quiero luchar contra ti Quiero seguir avanzando la historia Seguir felizmente, a ver que pasa con Alice Pero no quiero luchar contigo, cosa fea Si Siento una rosita acá Algo que me de un poquito de vida aunque sea Crap Bueno, podría pasar la próxima media hora corriendo en círculos Oh Tal vez me va a agarrar, cierto Si Si es como se comen Por la mitad de Alice What the fuck ¿Cómo se supone que lo voy a pasar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿La otra vez? No fear Vamos, no fear, no fear Pero espera, pero tengo que sacar las cabezas Si no sacar las cabezas no me sirve nada acercarme a atacarlo Vamos, a ver, a ver, tal vez ahí Ya cuando hace eso como que no me puede golpear Yo tampoco, si me puedo golpear ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que te pase? ¿Cómo quieres que te pase? Esconde las cabezas encima Modisteria para que hablar, no está activado Bombete No No No, no hay caso, no hay forma ¿Cómo? ¿Cómo? No, en serio está un poco exagerado este monstruo ¿Ya me comió? ¡Me comió! ¡Como si nada! ¿Saben qué? Creo que tenemos suficientes dientes Suficientes dientes como para aumentar el molinillo de pimienta 700, 763, me falta nada Más Es que molacillo, quiero aumentar mi cuchillo No me interesa lo demás, ya De alguna forma u otra voy a lograr destruirlo Sea como sea Ya, ok Creo que, miren, mucho Es muy fácil de esquivar Eh, su comilona Como se podría decir Cuando giramos en círculo alrededor de alguna estructura Como esta Ok, ahora van a empezar a hacer cosas del techo ¿Vieron, miren? Está como pegado ahí Así que ahí podemos esquivarlo un poco Y podemos... Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Ahora golpea la cabeza de bebé ¿Qué va a hacer? Au, ya No creo que me de porque estoy cubierto a... ¡Aaah! Ok, no te confíes Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Empezar con la comilona Ah... Nos destruí una cara Qué bonito Que bonito ¡No, no, no! Iiii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-iii-ii-iii-iii-iii-iii . Esas cosas feas, la detesto Prefiero a ver donde dispara Y que se pase una bala para acá Crap, 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 crap Voy a disparar Ouch ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Juego, juego, please Y al menos Está más que claro que vamos sobreviviendo un poquito más O sea, hay que hacerle la piruleta O mejor dicho, girar acá Ya, muestra tus caras ¡Muestra tus caras! Aquí va Te voy a vomitar, te voy a vomitar Ya, ten cuidado con estas cosas porque Nadie sabe cómo rayos No, no, todo eso Ok, entiendo, parece que están explotando después Ya, ok No apuntes, hacerle la piruleta Y es difícil que te agarre así Bien, 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 bien Crap, todavía no le destruí ni una cara ¿Sabes qué es lo que nos quedamos quieto acá? Y lo engañamos, absolutamente Que dispare y choque con lo que sea Ah, bueno, no, sí que está Vamos, estoy con caras de bebé Cuidado, cuidado, va a vomitar Eso, quedarse acá, quedarse acá Esperemos que no pase nada Bien, y le rebotan la cara Ahí está, ya Bien Con eso terminamos Muchame tus caras, baby face Va a ser la comilona Estoy demasiado seguro que va a ser la comilona Ah, no, salió las caras Vamos a vomitar otra vez Ok, me quedo acá Me quedo acá, tranquilitus Exacto Ok, bien, bien, bien Ok, ¿cómo quieres que te destruya Si ni siquiera muestras tus caras? Ahí estás Oh crap, oh crap Bien, bien, sigue funcionando la técnica de maravilla Bien, nuevamente no le destruí ni una cara No me interesa Ok, escondete aquí Dispara tres creo Una, dos Tres Ahí estamos Destruí una cara Parece que le destruí Cuidado, 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 cuidado Ya, dos caras Cuidado con el vómito Una Uy, 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 uy No, no Me confundí porque la bola terminó al lado mío Ya, pero vamos muy Bien, es un avance Al principio no lograba ni moverme Bueno, ya Ay, el otro botón Ya, vamos No, 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 no Una estupidez de mi parte Perdón, perdón, perdón My bad, my bad Vamos Ah Ya Ok, vamos a empezar a girar exacto la piruleta, la piruleta Sin problema Cuidado, 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 cuidado Ay, se me sobrecalentó el molinillo Ya, una cara menos Empezó la comilona Cuidado Hay una idea que pudiésemos dejarle un conejito Para que le explotara en el estómago Pero no funciona Creo Esas caras Y va a empezar a vomitar Va a empezar a vomitar ¿Qué está haciendo? ¿Qué hizo exactamente? Me da miedo mostrarme que me lance cualquier cosa fea Aquí estoy Cuidado Aquí tengo más visión de él Dos caras Me quedan tres Al menos que se ven Cuidado, 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 cuidado Eso es que le reboten para él Bien Bien, perfecto Cuidado con la comilona Cuidado No, no, no No estamos apuntando bien No, no, no Cuidado, cuidado, cuidado No sé qué pretende Ah, está haciendo la comilona Corre, corre, corre No, no, no ¿Qué es ahí? Está muy cerca Con cuidado Hay que ir con cuidado ¿Qué? 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 No, no, no Está haciendo No, 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 no Crap Le digo la comilona Sí, pero no sé por qué le digo la comilona Porque también me come Me parte por la mitad La pobre Aris Tengo esta visión acá Vamos No, 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 no Otra vez no, otra vez no No, 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 no No, no Porque de todos lados También tiene que caer a mí Mira, se estaba quemando Ok Pausa hasta que Se esté quemando Al menos Ya vieron que estamos progresando Así que nos vemos Hola a todos Regresamos acá Ya se está incendiando un poquito más Voy a balanzar las bolas Ya, rebotan hacia allá Rebotan hacia allá Ah, bueno Se rebotó muy cerca Ya, bien Perfecto Vamos bien Vamos bien Ok Ahora Ese es el ataque Que más me gusta Porque es el que más fácil de esquivar Ahora lo digo Antes era el peor de todo Corría más rápido que yo Me agarraba siempre Vamos Bien, está haciendo arco mi lona Y no corre Cuidado, cuidado Que no te pille Que no te pille Ah, está sobrecalentada esta cosa Bien ¿La hice? ¿La hice? ¿La hice? Lo 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 Bien Y guardo la partida Bien Uff Ok, no fue tan complicada No, sí Ok, sí Fue muy complicado Pero tenía una técnica Todo tenía una técnica en esta vida Y como pueden ver La técnica al final era Hacer la piruleta O sea, girar alrededor De alguna estructura como esta Y esquivar bien Plus ataques Pero bien Bien Sabemos que podemos vencer De hecho yo dije Esta semana No voy a grabar Alice Porque tengo que luchar Contra esa cosa fea Pero después dije No, tengo que grabar Alice Porque O si no Seré un debilucho Y yo soy El gran jugador de juegos Y eso Y donde estoy acá Sí, porque para allá No se ve nada peligroso Y hay como un pájaro invisible Oh, es un morrito Te dieron cuenta Como una especie de morrito Primero que todo Es ir hacia acá Como pueden ver Es obvio que hay algo oculto Oh crap Tengo idea Que rayos acabo de hacer Pero no me importa Ah, tal vez Logré que eso subiera Y que ahora bajara Y estamos muy cerca De volver a aumentar Nuestra espada Burtpal Ah, esta cosita Que nos da La rosa Bueno, vamos a ver Que extraño acertijo O omisiones Tendrá el gato Favorito de todos A la pobre Alice No hay tiempo que perder Ah, resistir Ok Nunca hay tiempo Para nada Para ti Amigo Mata o muere Ok Como si tuviera otra opción ¿Cierto? Claro Ah, pero estoy con toda la vida Bien Nice Un, dos, tres Cuidado Esquivando por el mundo Tienes que ir a piso Te tienes que ir a piso Uy No alcanzé a defenderme De las dos cosas que me tiraron Bien Lo primero de todo Es separar estos dos sujetos De aquí Bien Se le fueron los brazos Puedo atacarlo tranquilamente Bien Están separados Están separados Voy a aprovechar Cuidado Cuidado Va a cargar Va a cargar Me atropello No me mato De mala jugada De mi parte Estuvo bastante cerca Pero My bad Bien Para no haber tanta pelea Voy a pausar y despausar Cuando me queden Solo esos dos sujetos Así que Así que Nos vemos Muy bien Volvemos a esta parte Donde todo Esto me quiere destruir No importa Lo destruiré primero Esperemos que la taza Me apoye Y no me llegue El fuegazo Ay Me llegó el té Igual Bien 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 Ajá Ok No 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 Estoy muy cerca Ni modo histeria No lo tengo Rayos Ya Cuidado Muy cerca Vamos Destruimos una cosa Más gigante Que tú Hace un par de minutos Atrás No me voy a Ay Bien Cámara Me gustaría tener un poquito Más de vida Uy Jajajajaja Au Ay 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 Todavía no le destruí Ni un Ya Una cara menos Se los tomo tú y yo Caras de bebé Sin dos Ni tres caras de bebé Más Solo tú y yo No 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 Crap 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 Vamos No fear Si tengo miedo Voy a perder Tengo que atacar Debo ser ofensivo La mejor defensa Es un buen ataque Ahora no Ahora sí No 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 Pensé La vi muy cerca La vi muy cerca Cuidado Vamos ahora No 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 Bien Bien Ahí quedaste Ahí quedaste No 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 Juego No Juego ¿Por qué pensé que iba a ser tan fácil? Pero No No Pero What the fuck No Esperen ¿Qué quieren que haga contra todos estos tipos? Me salen como 20 Ok No queda otra Solamente esperar que Mira este sujeto Me viene a golpear a domicilio No queda otra Que esquivar y atacar Y o de un golpe Sería todo No Pero pensé que te había Torqueado Ok Debo atacar al que está más lejos de todos Se acercaron Todos Ahora No Ok Pausa Ya Hola todos Y volvemos Aquí No pregunten cómo Después de un par de minutos De horas No sé cuánto tiempo estuve Si Esta es la segunda Gran El segundo tipo Que sale Volve a matar al primer tipo ¿Ustedes entienden? Ah 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 Pasito para Ah Ah Pası Todo para ¿하는 dónde vase on Y ah Ah Aquí Ah Justo para Para Pastoandra Eh Ah De Si Ah ¡Con tanto golpe! Pasito para atrás, pasito para adelante, María ¿Dónde queda una carita? ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! Este ataque es fácil porque lo bloqueamos y queda listo para golpearse ¡Ah! Ok, sí, se acabó todo ¡No me voy a arriesgar! ¡No me voy a arriesgar! ¡Listo! ¡Éxito! ¡Ahí quedaste! ¡Éxito! ¡Mira la cara de Alice! ¡Mira la cara de felicidad de Alice! ¡Alice, no te entretengas! ¡Ya hemos perdido el tren! ¡Cállate, conejo! O lo que seas, ya no tengo humor de nada Juraría que ya tenía tres Bueno, ya, al menos ahora sé que solo queda una No me importa, no sé cuánto rato estuve golpeando estas cosas Pero arriba para abajo, el chino bailando No me importa ¿Está bien? Bien, todo bien Hay un diente ahí Y... Hay más dientes acá ¡Ah! Mira, hay cofrecitos ahí Tal vez alcancemos los 800 Y podamos subir de nivel nuestra espadita por pal 792 Y el otro cofre está vacío Bueno, ¿qué más podía esperar? Este nivel me odia El nivel del agua me detesta Me complica todas las cosas Bien, ya Armas Espada por pal Sí Sí Bueno, voy a usar el mouse para poner Sí Y op ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, al menos podemos decir que Subimos la espada por pal Todo lo que se podía Lo digo porque no sale nada para aumentar Así que debe ser muy buena el arma Qué sé yo Oh, claro Oh, claro Sí, bastante buena Ok, siguiente misión Eh... Ungradear Eh... Ahí está Ungradear la... El molinillo A ver, ¿qué pasa? Por favor, alguna rosa por acá Algo Un recuerdo O mejor dicho, una botella Bien, un lugar lleno de sangre Pero qué bien Gato, ¿qué tienes para decirme? Cada imagen cuenta una historia A veces el final no gusta Otras no lo entendemos ¿Pero en qué le pasó a este tipo? Un tipo Pobre tipo No se me queda nada por acá Dientecillos Algo, lo que sea Una rosa Please, una rosita A todo esto recordemos Que estamos buscando Nigel Thonberry Por lo visto recién llegamos Así que por lo visto Se viene otra pelea Y por lo visto Muchas cosas se ven Mal Por lo visto Esperen, la puerta está cerrada Eso es bueno Oh, el señor Pulpo El cara Pulpo Y el cara Botella Bueno, el sujeto Bastante feo esto Ok, parece que la función Ya va a comenzar Señoras y señores Ladies and gentlemen Welcome to the show Soy Nigel Thonberry Vamos a ver Si valió la pena Tanta cosa Esperen, eso no calificaría como pornografía infantil Eso es asqueroso No, no me muestran eso O sea, sí Es asquerosamente raro Ay, un asunto Es suficiente, digo yo Basta de preliminares Aquí está el espectáculo Que estabais esperando Lo que demuestra Mi falta de prejuicios Y mi agudo sentido Del humor Espada y corona Carecen aquí de valor Os invito a todos A bailar Jornaleros Abogados Clero y pueblo Cada cual realiza su danzar Ay, pero que bonita rima Esta vida está llena De fuertes fortuitas Ah Oh Muy pocos Son silenciados por accidente Necesitas culpar a alguien Crack Cuegos, trampas Y enfermedades Raras Abogados Asesinados O si no prefieres Muchos se dan Por las escaleras del sótano No se espera ninguno A nadie le importa Suelo trabajar bastante El sudor me corre por... Esta pequeña almeja Debería seguir durmiendo ¿Cierto? Y puede empezar La hora de comer Sí, está mucho mejor durmiendo Hora de comer La muerte es el tanto Del empate definitivo Todos tenemos derecho A ser un incómodo Con un sentido La criatura Oclas, se está comiendo Todos Cuenta el público Que perverso Fiestas mientras destruyen El País de las Maravillas Yo no soy el enemigo Que busca esa mesa He intentado ocultar Esta pequeña parte Del País de las Maravillas A esa bestia El apaciguamiento Nunca es inocente Todos debemos Representar un papel Ah Veo con la reina Eres idiota O una estúpida Mientras siguen hablando Sigue matando las almejitas Lo cual no es malo Porque son bastante feas Y asquerosas Y grotescas ¿Qué está pasando exactamente? ¿Viene el tren hacia acá? ¿Qué pasó? No quiero hablar con ninguna oruga Si todas las criaturas Aquí son grotescas Me imagino Que una oruga Que la vida real Ya es grotesca ¿Cómo va a ser En este juego? O tal vez simplemente Sea un tipo normal Al cual le dicen El oruga O qué sé yo Ah, bien Volvemos a la vida real Por decirlo De alguna manera Ok, por lo visto Rescataré una Alice Del prostíbulo La sangre Me sabe a bilis ¿Y el animal Que me ha sacudido Nani? Es asquerosa e inútil Está inconsciente No está muerto Y esa es la pena ¿Qué quería? Lo que quiere es todo Al dinero no ganado ¿En qué pensabas Cuando te metiste En ese lío? Te podían haber matado Nani Mi mente está hecha a pedazos Aún tengo visiones terribles Y necesito saber Del incendio Como siempre Tienes que superarlo a Alice Y yo también ¿Por qué yo también Era pariente de Alice? ¿San? ¿Solvió prostituta? ¿What? Eh Todo abogado, eh Cuidado Una gran dosis de locura Pero la honestidad Nunca es la mejor política En la vida El tiempo que no estuvo En coma Vostezaba Abre los ojos Como platos Babeaba A veces chillaba Pero nunca Tiene un sonido Inreconcible Y como el que era Se guardó muy bien Sus secretos Ah, qué bonito El tema principal Como en un pianito Carteristas y mirones Hay tantos como cucarachas Y esos mocosos pastos De los pervertidos Como las inocentes hormigas Que se comen las avispas O la impotente presa Del araña ¿Para dónde vamos exactamente? ¿Visitaste mi habitación Gran mujer? ¿Ronald? ¿Daniel Radcliffe? Ah, no Es Daniel Radfield Como prostituirse Dijo que te hundiste En los momentos difíciles Yo no bebo como él No hago daño a nadie La vida en la calle No es tan mala Salvo por los chulos También dijo Que quizás tuvieras Mi conejo Por favor, nani Háblame de Del maldito incendio Nunca sirve de nada Mira, Alice No puedo darte Lo que no tengo Radcliffe escribió El informe de la investigación Te llevaré con él Además Él tiene tu maldito conejo No lo olvides Vale, pero el señor Radcliffe Es un inútil ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no es para qué Vamos hacia allá? De todas formas Estamos avanzando en el juego Y por lo visto Terminó de una vez por todas El maldito mundo de agua Y si no Al menos tenemos un descanso Bien No hay mucho que hacer En el mundo Digamos como real No tenemos las armas La cámara sigue igual de horrible Ok Estos señores Se ven muy sofisticados Y hay aquí ¿Qué hay? Oh, crap Bueno, chao chao ¿De qué están hablando? Exactamente Bueno No es de mi convencia Las conversaciones ajenas Quería destacar lo demacrada Que se ve Alice En este mundo Wilton J. Radcliffe No se veía prácticamente nada Estaba muy oscuro El letrero Se vamos a la casa Del abogado En teoría Me va a cobrar Por el solo hecho De llamar a su puerta Me gustaría saber Que es una aldama Podría coclearlo Pero Nah, hágalo ustedes Eh What? ¿Le puedo poner este gorrito? No No puedo I can't I can't even put my hat on My hat Está en pijama Ni siquiera tuvo la decencia De poderse ropa Normal aunque sea Usted tiene mi conejo No se ha olvidado Los buenos modales Y cremas Lo abandonaste En el psiquiátrico Radlich Querida Ya lo habíamos hablado ¿Por qué este sujeto Va a querer un conejito entonces? En una de sus pataletas Con una actitud amenazante Y otras pamplinas Me acusó De que le había robado Su conejo Una excusa ridícula Está aquí de nuevo Por lo del incendio Todos estos loquitos Quieren hablar de lo mismo En mi informe Se decía que su familia Murió accidentalmente No lo aceptará Volverá con sus homicidas Recuerdos Y su necesidad De saber la verdad Bueno, algo debe saber Alice O sospechar al menos Fuego comenzó en la biblioteca Cuando la gata tiró Una lámpara La llamas atraparó a una su hermana Y padres en el piso de arriba Su hermana Lizzie En ningún momento Pudo abrir su puerta Murió en la cama La inocultura gata Siempre la enciende Ella lo nieve No tiene sentido No puede ser Etcétera Es cierto Desde el principio Alice fue mi candidata por pirómana La niña tiene fijación Por el fuego Una vez comenté que quizá ella Desempeñara un papel más importante En el origen de la tragedia Con un día una especie de trastorno psicótico Entonces podemos quemar a este tipo Solo porque sí Entonces si fue un homicidio La gata tuvo la culpa La gata tuvo la culpa de todo esto La gata fue la que La que votó Accidentalmente, no lo creo No lo creo La gata tenía realmente Pensamientos Asesinos WTF Todos los enseres y efectos personales Han desaparecido Solo queda polvo, manchas y olor a tabaco Ni rastro del informe del forense Ni tampoco de mi conejo Maldito sea Entonces, ¿qué pasó? Alice está realmente alucinando cosas Oh, todo completamente Todo completo y absolutamente destruido Siendo que hace segundos Estaba todo muy bien Y está nevando ahora En mi vida Estoy yendo a un país de las maravillas Sí, miren la vaquita Sí, estoy yendo a un país de las maravillas Y está lagueado esto Está raro Está el Capitán Toro Vaca Tortuga ¿Se dieron cuenta? Sí Nuevamente Estamos en el país de las maravillas ¿The fuck the shit? ¿The shit the fuck? Bueno, ahí va el Tren locomotora a catedral Sí, algo bastante común de decir en este juego Tren locomotora a catedral Ferrocarril Lo que sea Esta maldita ruina Corrompe todo el país de las maravillas Ahí está el Gato Trax Siempre es bueno tener catástrofes menos Y aún será peor Tu tren cumple un infernal horario Ponte en marcha El tiempo no espera a nadie El cambio ha comenzado Es cierto que el tren me aterroriza, Gato Búsquete otro trabajo ¿De verdad hay poca esperanza? Incluso menos Y si el miedo te paraliza Estamos perdidos Pero mientras haya esperanza Y el Gato me ayude Olvidemos El Gato no me ayuda Valle de la muerte Y aquí me va a ser una ruina inmediatamente, ¿cierto? Un montón de ruinas pequeñas Pero bueno Nos dejaremos hasta acá En el próximo video Continuaremos por este extraño valle Al menos estoy muy contento De que no tengo más nivel de agua Recuerden suscribirse al canal Síganme en Twitter Y agreguenme a Facebook Que es lo más importante De todos que compartan el video Con todos sus amigos Recuerden suscribirse al canal Síganme en Twitter Y agreguenme a Facebook Ya se los dije Se los vuelvo a repetir Ya, ahora sí Que estén bien Nos vemos Chao, chao Chau 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 No espero terminar todo Inmediatamente ahora Bueno, ahora sí No te recuerden suscribirse al canal Síganme en Twitter Y agreguenme a Facebook ¿Qué es esto? No sé, lo veremos en el próximo video Nos vemos Chau Chau